Bienvenidos a este recorrido de la Ruta de Misericordia de Jesús. Meditaciones de Cuaresma, Día 21 La Paz de Jesús Reciban bendición y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús el Señor. Primera de Corintios 1, 3 En su primera aparición a los discípulos, las primeras palabras de Jesús son La paz esté con ustedes. Después volvió a decir, La paz esté con ustedes. Como el Señor me envió a mí, así los envío yo también. Juan 20, 19-21 Seguramente los discípulos se encontraban muy asustados después de la muerte de Jesús, pues aún no entendían la verdadera razón de la venida de su líder al mundo. Para que Jesús lograra su meta, la evangelización del mundo proclamando la palabra, tenía que sembrar la paz en la mente de sus discípulos, para que dondequiera que anduvieran, fueran capaces de llevar la paz. Y por supuesto que no los envió solos. Él conocía las limitaciones de cada uno, y por eso sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. Juan 20, 22 Misión de hoy Saluda a todos diciendo, La paz sea contigo. Y despídete diciendo, Dios te bendiga. A imitación de San Pablo A imitación de San Pablo y de Jesús mismo, al entrar a algún lugar o saludar a alguien, le diremos, La paz sea contigo. O diremos como nuestros hermanos franciscanos, Paz y bien. Lo mismo haremos al marcharnos de algún lugar o despedirnos. Lo incluiremos en nuestros primeros mensajes de WhatsApp, y si las usamos, también en las redes sociales. Entonces, ofreceremos este sacrificio por nuestra conversión y la de todos nuestros hermanos en pecado. Como tip, pídele a la Virgen María que te ayude a proclamar el Evangelio de paz del Señor. De su mano, todo reto es mucho más sencillo. La ejaculatoria que repetiremos hoy es, Corazón de Jesús que te ame y te haga amar. Muchas gracias a todos. Que Dios los siga bendiciendo. Los espero mañana. Sigamos caminando juntos.